Muy buenas tardes Marambito y amigos de A Primera Vista. Sin más presentaciones, los invito a que se abrochen el cinturón de seguridad. Permanezcan derechos en sus asientos porque ya arrancamos. Nuestra primera parada el día de hoy es Sao Paulo, Brasil. Con el titular, sálvese quien pueda. Brasil sufre la peor fase de la crisis con Bolsonaro ausente. Con ese título, el periódico español El Mundo describió acerca de la situación que vive el gigante de América del Sur. Estados y ciudades toman sus propias medidas ante la falta de respiradores y la ausencia de un confinamiento generalizado en todo el país. Que suma más de 8.000 muertos y 120.000 contagios aproximadamente. Recordemos que Brasil, al ser un estado federal, los gobernadores de cada estado se han transformado en una oposición visible a las acciones del presidente Jair Bolsonaro. Para muestra de un botón, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ordenó que los respiradores que salieran de sus fábricas se quedaran en Sao Paulo. Mientras que el de Marañao, Flavio Dino, ideó una rocambolesca operación aérea para que los respiradores que había comprado en China llegaran a sus manos, evitando que se los apropiaran o requisaran en Estados Unidos o en la propia Brasilia. Pese a todo esto, también debemos señalar que Bolsonaro aún goza de apoyo importante en sectores de trabajadores cuentapropistas e incluso trabajadores informales, quienes obviamente viven del día a día y abogan por un levantamiento de las restricciones sanitarias. Continuamos nuestro viaje y llegamos a Washington DC, Estados Unidos, y esto porque el gobierno de Donald Trump llamó a la Organización Mundial de la Salud a desafiar la presión de China e invitar a Taiwán a su reunión anual que discutirá en los próximos días la pandemia del COVID-19. En un llamado a todas las naciones, incluidas las de Europa, para que apoyen la participación de Taiwán como observador en la Asamblea Mundial de la Salud y otros lugares relevantes de las Naciones Unidas, el secretario Mike Pompeo con esas declaraciones en rueda de prensa obviamente va a generar un roce diplomático entre su administración y la de Pekín, porque debemos recordar que China tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y considera a Taiwán como una provincia que espera algún día reunificar. Y por último, nos vamos al sur, bien al sur, a Wellington, Nueva Zelanda. Esto porque la directora general de salud, Ashley Bloomfield, dijo que el país oceánico aún no estaba fuera de peligro. Recordemos que pese a la ausencia de casos y fallecidos por la pandemia durante dos días consecutivos y en general a las buenas cifras que ha mostrado Nueva Zelanda, el gobierno de ese país informó que en la última jornada se registró una nueva muerte y un contagio de COVID-19. Comillas, necesitamos que todos cumplan con el plan y sigan las reglas, no hacerlos correr el riesgo de deshacer todo el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora, explicó Bloomfield en una rueda de prensa. Esperando que el vuelo haya sido de su total agrado, los dejo invitados para una nueva ocasión aquí en el Concorde de Ritoki TV. ¡Gracias!